El agua es parte de los seres inertes. Yo tuve esa experiencia también durante la enseñanza básica y recuerdo de haber estado en una clase con un pizarrón y clasificaron los objetos vivos y los objetos inertes y el agua estaba entre los objetos inertes. Eso fue muy impactante y estuve también investigando y todavía eso se imparte como una forma válida de conocimiento en los establecimientos educacionales. Yo creo que eso es de alguna manera un coletazo también o una parte de una secuencia histórica que incluso comienza en la época de la conquista, en donde llegan ordenanzas de la corona española, en donde prohíben el baño diario de los indígenas, de los amerindios, de las comunidades de Abdiayala en los ríos. La prohibición de ese baño cotidiano de los pueblos en América separó de forma sustancial la relación emotiva y la relación sensible, obviamente con los cuerpos del agua. Corta el diálogo afectivo, la conversación cotidiana de concebir al agua como un sujeto, sujeto sin diferencias entre humanos, animales, plantas, es decir, parte de una misma comunidad de sujetos que son necesarios para dialogar, para continuar la vida, para continuar la salud, para continuar la abundancia, para continuar, digamos, la filosofía del buen vivir. Canto al agua es una experiencia de sensibilización en torno al agua. A partir del canto como una experiencia, como un soporte, digamos, sensible, artístico, los pueblos vuelven a la conversación con el agua a través de esta creación colectiva, de un canto a el río que tengan más cercano a partir de sus memorias, de sus impresiones, de sus sueños, de sus anhelos, de sus visiones con respecto a lo que es el agua para ellos y ha sido, digamos, para su vida. Desde Cuñac viene esa aguita serpenteando por las acequias en remolino hacia nuestras vidas. Yo entrego herramientas teóricas, por un lado, de sensibilización a partir de referencias de distintas comunidades que tienen una relación estrecha con el agua y que en sus festividades y en sus rituales el canto cumple un rol fundamental para conversar con el agua y para asegurar a través del canto la abundancia por sobre la escasez. Es decir, cómo podemos a través del canto, como tentáculos invisibles pero sonoros a la vez, es sembrar en el agua nuestras intenciones, nuestro cariño, nuestro propósito, nuestra salud, la conversación. Y por otro lado también comparto algunos ejercicios de la técnica vocal específica sobre nuestro cuerpo como un instrumento vocal, sobre nuestro cuerpo para poder usarlo en la educación de la técnica vocal y proyectar nuestra voz, conocer nuestro instrumento vocal para cantar y obviamente la parte de la creación que tiene que ver con la palabra poética, con la palabra de las rimas, con las sílabas y el proceso creativo de poder plasmar todo lo anterior en un canto específico que pueda ser cantado comunitariamente por distintas generaciones a los ríos cercanos al agua y mi idea obviamente es que toda esta experiencia haga un cambio, un corte en la relación que antes se tenía con el agua y que pueda generar una nueva afectividad con este cuerpo del líquido vital y que obviamente pueda ser también un proceso de descolonización a través de el cambiar nuestra relación con el agua. Descansa. Entra al aire. Entonces, ahora les vamos a enseñar un canto que es muy sencillo. Dice, escuchen. Dice... El agua cambia todo lo que toca, cambia, el agua cambia todo lo que toca, cambia. Dice, escuchen. Tocan, cambia todo lo que toca, cambia. El arte y la espiritualidad, su posibilidad de generar experiencias en conjunto son una acción política que hoy día juegan también una alternativa de modernidad. Yo siento que poder crear un canto colectivo y comunitario al agua es hoy día una posibilidad de fortalecer las comunidades, de fortalecer las distintas relaciones que cada uno tiene de manera individual o colectiva, comunitaria, con este elemento agua y podemos también de alguna forma intentar regenerar la crisis hídrica que hoy día estamos atravesando. Hoy día realmente latencias quizás antiguas pueden ser y jugarse un espacio de laboratorio presente, moderno, para revertir el daño que estamos y que hemos también causado, en este caso, al agua. Berta Cáceres fue una dirigente activista, defensora del río Lenca. Como estrategia que dé resistencia dentro de su comunidad, cuando llegaba la empresa que quería construir la hidroeléctrica, lo que ella decía era a toda la comunidad que se sumerja en el río, que vaya a disfrutar de la alegría, de la dicha de los niños y niñas en el río. El pueblo conmemora el agua en su memoria, el canto se agradece su hermosa trayectoria. El mar tiene memoria, memoria tiene el agua, memoria de los pueblos que al agua veneraban. Cuando el agua aparece, cuando viene sola, con ella está el futuro de todas las personas. Vida, agua, vida. 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 Entonces, esta es una invitación desde lo artístico, desde lo estético y desde lo espiritual, hacer un gesto también político de recuperar los lenguajes y las narrativas para volver a cantar el agua y de esa manera también poder encauzar nuestra secuencia histórica a una posibilidad de buen vivir, de reír, de cantar en comunidades. Todo lo que toca cambia, 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 toca. Todo lo que toca, todo lo que toca cambia, cambia, todo lo que toca cambia, cambia, toca. Todo lo que toca cambia, 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 todo lo que toca cambia, cambia. Todo lo que toca cambia, 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 todo lo que toca cambia. ¡Óltima! El agua cambia todo lo que toca, todo lo que toca cambia. El agua cambia todo lo que toca.